De tanto correr por la vida sin feno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor en una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad o mentiría, me engañé sin saber que era yo quien venía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toco callar. Yo que siempre he reído, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. Tú que sabes de vivir. Tú que sabes de mí. Tú que sabes de mí. Tú que sabes de mí. Hey, no creas de vivir. Hey, no creas que te haces un favor. Cuando le hablas de mi amor, cuando le hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Tienes. 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 Que lo quiero y no lo quiero Every time I fall in love I believe it will be forever Every time that feeling dies Then I tell myself I'll never, never fall in love again But I know when we're together I start all over again Every time I fall in love And you love me so completely And I let you feel the doubt And you spend your nights to please me every time And I love you more But I know that you will be free And you have to hold on to me And I love you And I love you And I love you And you love you And I love you And I love you And you love me so completely And I am willing to feel your time And you spend your nights to please me Every time I love you more But I know that you will leave me No quiero tener un camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Eras niña de largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba También te quería bien Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya sañaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña de largo silencio Volaba tan alto que Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo La paraba en el tiempo Pensando Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña de largo silencio Mi niña se hacía mujer Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma Le estaba cambiando De niña a mujer ¡Oye! ¡Oye! La, 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 la Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña a mujer Te quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que te iba a perder Y es que el alma Te estaba cambiando De niña A mujer Natalia De la distancia Tus recuerdos Tus recuerdos Viven Yo que fui Tu amor del alma Y a tu vida Y a tu vida Tantos días ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? Natalia El amor del alma Y a tu vida El amor del alma Y a tu vida Oye tú cantar ¿Quién te cuidar? Natalia Vivirán por ti ¿Quién te esperará? Natalia Natalia Ayer Ayer Mi cama Hoy cansado De vivir De vivir Sin la esperanza ¿Qué será de ti? De que vuelvas Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El atardecer Ya no ha vuelto más ¿Qué será que a ti? No te importa ya Que yo sufro así Natalia ¿Quién te cuidar? Natalia ¿Quién te cuidarán por ti ¿Quién te espera? Natalia Natalia Esera que te atingüe, donde en portacá y de sufrací, nadállit, 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 nadállit. ¡Suscríbete al canal! Más he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y todo, de todo un poco Si en algo os ofendí debéis perdonarme Más que le voy a hacer, no podéis cambiarme Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que Dios Y es que Dios Y es que Dios Amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un truán Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Amo la vida y amo el amor Soy un truán, igual que tú Y casi fiel en el amor Y casi fiel en el amor Y casi fiel en el amor Remiré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme No podía perder No me di mis pasos Y caí en tus brazos Para tener mis sueños enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo juguete de tu colección Me embrujase al verte Tus ojos verdes Me pusieron trampas en mi corazón No me di mis pasos En la misma piedra En la misma piedra Yo que había jurado Yo que había jurado no juré Con ella En la misma piedra En la misma piedra En la misma piedra Pero fui en la misma piedra 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 Saltó En la misma piedra Todas estas notas tienen que ser exactamente la misma nota, no otra, no una variación. Es algo pequeño, pero tenemos que trabajarlo nada más. No ha sucedido antes, sino que hay que trabajarlo. Quiere decir que hay que ensayar un poco más este tema. Pero de ahí tu interpretación muy bien hecho, muy bien lograda y todos los ademanes de Julio Iglesias, por supuesto. Buen trabajo. Gracias. Julio. Sí, estuvo buena la presentación del día de hoy. No se te olvida nunca de las cosas características de Julio Iglesias. Solamente una cosita pequeña y es de no preocuparte de tu vestuario. Estabas perfecto, estabas bien puesto, moviéndome ahí la parte de atrás del cuerpo, como en esta canción más movida. Pero te preocupabas por el botón. Primero no se desabotonaba, luego lo dejaste, lo volviste a intentar, ahora sí, pero luego hasta te veías por ahí el terno, algo pasó, pero no te desconcentres. Entonces siempre ahí concentrado en tu trabajo porque lo haces muy bien y que nada te quite de la concentración que estás teniendo para hacer bien el personaje. Así que ese es el pequeño detalle nada más, de ahí todo perfecto. Gracias. Voy a parafrasear a la fresita. Voy a decir, me gustó bastante. Estuvo bueno. Estuvo bueno, bastante. Yo creo que lo hace muy similar, realmente la, es decir, la imitación, la imitación es perfecta. Solo algunos detalles, como te decían ellas, de cuidar. Y la sugerencia que yo tengo que darte es muy peculiar porque, no sé si lo vas a poder hacer, pero te tengo que decir algo porque para eso estoy aquí. Julio mata los finales de la canción, los finales de la frase, no los principios de la frase. No sé si me entiendes. Tú lo estás haciendo, ¿cómo dice la letra? ¿Cómo dice la letra de un verso? No sé, sé que soy esclavo de todo, no sé qué. No, pero entonces dice, sé que soy esclavo, sé que soy esclavo. No, él no mata el principio, él mata el final. Sí, sé que soy esclavo de todo, perdiste. Él hace eso, él no mata el principio de la frase. Entonces, trabaja en eso para que sea una cosa ya a la perfección. ¡Qué calor está aquí! Bajando la ladera, por el camino viene bailando, arrastra la sandalia, la polvareda, va a levantarlo, moviendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la luna, tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna, tiene cosas de blanca, tiene cosas de negro, tiene cosas de higiene, bonita letra que da esta tierra. Baila, morena, baila, baila, y tú lo bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame tu locura, baila, morena, baila, y tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no pasa, sigue bailando, se va encendiendo, el sudor de su cuerpo, le pone brillo, su piel canela. La blusa colorada, la madrugada y esa morena, tiene cosas de blanca, tiene cosas de higiene, bonita luneza que da esta tierra. Baila, morena, baila, baila, que tú lo bailas como ninguna. ¿Cómo es? Moviendo la cintura, que tú no bailas como ninguna. Arrastra la sandalia, llévame tu locura. Baila, morena, baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra, tiene cosas de higiene, bonita letra que da esta tierra. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de higiene, bonita letra que da esta tierra. Moviendo la cintura, que tú lo bailas como ninguna. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca o la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos dejó ver tu rebosada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, tus labios los estrenaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. La experiencia primera, despertar de tu cara, la docencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo respira. Tu alma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensaba solo en tu mañana. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Que no se rompa la noche por favor Que no se rompa, que no se rompa la noche por favor Que no se rompa, que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de lula blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Hoy, porque guardo tanto bailes Tanto, tanto que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe No se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Hoy, porque guardo tanto bailes Tanto, tanto que Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe Mañana por la mañana Si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas Con el amor que nos sobe La larga espera Que van pasando El ruido de caminos acelerando No hay gente por la calle Ya está lloviendo Los pueblos de caminos acelerando Encontraré Los pares a estas horas Están cerrando Hoteles de caminos acelerando Pasando en ella Sigo en la carretera Sigo en la carretera Buscándote El ruido de caminos acelerando El ruido de caminos acelerando El ruido de caminos acelerando Llueve de caminos acelerando El ruido 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 de caminos acelerando De tanto correr pela vida Sem freio Me esqueci de a vida Se vive um momento De tanto querer ser Em tudo o primeiro Me esqueci de viver Os detalhes pequenos De tanto brincar Com os sentimentos Vivendo de aplausos Envoltos sem sonhos De tanto gritar As canções ao vento Já não sou o que fui Já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto cantar ao amor ir a vida Eu fiquei sem namoro uma noite de um dia De tanto brincar com quem eu mais queria Eu perdi sem querer o melhor que eu tinha De tanto brincar com verdade e mentiras Me enganei sem saber que era eu quem perdia De tanto esperar eu que não oferecia Hoje eu fico a chorar É o que sempre soubia Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver De tanto correr pra roubar tempo ao tempo Querendo ganhar de minhas noites um sono De tantos fracassos, de tantos intentos Por querer descobrir cada dia algo novo De tanto brincar com os sentimentos Vivendo de aplausos envoltos em sonhos De tanto gritar as canções ao vento Eu já não sou o que fui Eu já não sou o que fui Hoje eu vivo e não sinto Me esqueci de viver Me esqueci de viver Me esqueci de viver Y es que sí, viviré 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 Yo, yo te encuentro en el medio de tus flores En ti, la vida tiene todas las colores Y el gusto del amor Yo, en blanco y negro, veo pasar el día Como un embriagno que se torna en el reto De eso y de la muerte Yo sé, un amor, hay que siempre hay que ser Yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Y yo, en blanco y negro, veo pasar el día Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso ni tú Después me preparabas un café Y yo me despedía de tu vida Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida y tú prendida de la vida El mundo parecía nuestras pies Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Y ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nadie nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba por tu cuerpo Echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueltas De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo No te deja regresar Ya ves que todo pasa, ¿quién diría? Y ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Momentos Que no vuelven nunca más difíciles Apenas los recuerdos Nació de ti Para los dos Nació de la paz Amor 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 Nació de ti Nació de mí De la esperanza Amor 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 Nació de ti 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 Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació de ti, nació de ti Voya! Acroca, amor, amor La feo de tinung, la feo de piña Y la esperanza Amor, amor, amor Amor, amor, nació de Dios para los dos, nació de Dios. Amor, amor, nació de ti, nació de mi, de la esperanza. Amor, amor, nació de Dios para los dos, nació de Dios. Una nación me recuerda aquel ayer. Cuando se marchó en silencio una cárcel. Se fue con su canto triste a otro lugar. Dejo hoy como compañera mi soledad. Una paloma blanca me canta el alba. Viejas melancolías gozan del alma. Llegan con el silencio de la mañana. Y cuando salgo a verla vuelve a su casa. ¿Dónde está que mi voz ya no quiere escuchar? ¿Dónde está que mi vida se apaga si junto a mí no está? Si quisiera volver yo la idea es superar cada día, cada madrugada. ¿Para qué el alba? ¿Ustedes son capaces de cantar esta noche aquí como los chinos? ¿Sí? ¿No les da vergüenza que estén las televisiones? ¿No? Vamos a ver si es verdad. ¿Vale? Per el millón metros, ¿no? Ahora, dile años, feliz, ¿No? Fue el lugar más grande, ¿no? ¿No? ¿ прыmp grande Refer physique ¿Cam grandkas afecta ¿Por ejemplo, y se dudan va va si si a tu ventana llega una paloma me trata con cariño es mi persona cuéntame tus amores mi mente mi vida es cosa mía ustedes no son como los chinos esperan donde está que mi vida se apaga si junto a mi no está si quisiera volver yo la iría a esperar cada día cada madrugada no luces no luces no luces en la sala con luces no cantan sin luces una cobra canta no pongan las luces no 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Si va, si no va, no fue la barista, que todo el mundo va a pasar, hoy no es como tú. Los días, y eso me hace algo, solo, y está dentro de mi corazón, no es como tú, no es como tú, no es como tú, no es como tú. No es como tú, no es como tú, no es como tú, no es como tú. No es como tú. Moncal, 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 moncal. ¿Quién? 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 que te cuida por mi que te cuida por mi noche con estancia que te cuida por mi corazón que tu seré parte de todas las chicas que te cuida por antes Before Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.